Hola, soy Elena Odriozola y soy ilustradora. He ilustrado más de 100 libros, en su mayoría infantiles y juveniles, también para adultos, algunos carteles, todo tipo de trabajo que requiere una ilustración. Destacar algunos días La princesa de Guisante, Al aplastamiento de las gotas, también Buberrea y Frankestén, que fue una técnica bastante diferente. Ilustrar un libro para mí es un proceso que me gusta muchísimo. A mí me da igual que sea para adultos, para niños, lo que quiero es un buen texto. Lo más importante es, evidentemente, leerlo y hacer una interpretación. Te da pie, por ejemplo, como en Frankestén, hacer una interpretación muy alejada de lo que cuenta el texto, pero para mí está contando la esencia de lo que yo he leído. Yo creo que en mi trabajo está presente la nostalgia, de épocas que me las imagino y las he hecho de menos, no sé por qué. Y sí siento nostalgia de cosas que no he conocido. Me gustan sitios como los antiguos balnearios, los jardines botánicos, los claustros, mucho. No me gusta dibujar acciones. Yo soy muy de hacer personas bastante estáticas. Mis cuellos, cuando empecé, eran muy delgados, pero cada vez se van ensanchando más. Y yo creo que te he quedado con la solidez, con que no se te caiga la cabeza, es un absurdo. Yo, básicamente, trabajo a mano. Pinto sobre todo con el dedo. Ya hace tiempo que dejo de utilizar los pinceles. Lo corto en vegetal, lo que tengo que rellenar, menos las líneas del rostro, de las manos. Es que los bordes no quedan todos definidos. Le da algo a la ilustración que a mí me gusta mucho. Si me gusta a María, es divertido. Cuando pinto una ilustración, yo utilizo varias técnicas según el texto. Desde hacer siluetas, para pintar con rotulador, hacer dibujos a capas o hacer un teatro de papel. Y es esto lo que vamos a hacer en este curso. Es una ilustración con volumen. Voy a explicar cómo construir el teatro de papel que utilicé para mi interpretación de francés. Explicaré paso a paso la construcción de una de las escenas del libro. En este curso empezaré hablando de mis influencias. Luego os explicaré lo importante que es interpretar el texto. Pasaremos a hacer el boceto del personaje, del escenario. Luego, el arte final, construiremos el personaje. Pasaremos a hacer la estructura del teatro. Luego pasarán a las fachadas exteriores, la fachada que hay en el interior. O todos los planos que van en el teatro. Luego, la decoración. Y luego ya veremos el resultado final. También explicaremos un poco cómo fue el proceso de hacer las fotos. Una vez terminados todos estos pasos, lo que vamos a conseguir es tener construido un teatro de papel. Para realizar este proyecto vamos a necesitar una superficie de corte, papel de dibujo, papel vegetal, cartón pluma, cartomát, lápiz y goma, juego de brochas, listones, sierra de pelo, cúter, juego de reglas, pegamento y cola y pintura acrílica. Si no sabes dibujar, se pueden utilizar otras cosas. Se pueden hacer a mano directamente, recortar. Y también se puede utilizar el ordenador, pero no es absolutamente necesario. Lo que el ilustrador aporta a un libro es su lectura y su forma de entender ese texto. Al final el estilo es uno, yo creo. Lo que cuentas, como lo cuentas, no puedo contar lo que yo no entiendo, lo que yo no veo, lo que yo no soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!